La situación es muy comprometida en todo el norte de la provincia de La Pampa, el departamento de Yopaléu Fugo ha afectado casi en un 60-65% por el agua y bueno, por este tema que venimos hablando desde hace 4-5 meses, el ingreso desmedido de agua del sur de Córdoba y la imposibilidad y la complicación que significa para que ese agua escurra como lo hace naturalmente. Y allí lo que sucedió es que el intendente de América, es decir, encargado de González Moreno, plantó un terraplén, un talón de tierra sobre el meridiano Quinto para que el agua, según él, no ingrese a la ciudad de González Moreno. Y aquí faltaba este consentimiento de la provincia de La Pampa, por consiguiente es que se tomó la decisión de eliminar ese talón, ese terraplén, para que el agua escurra naturalmente como corresponde, como debe hacerlo, porque el agua corre en ese sentido, no se puede frenar el escurrimiento del agua eso es un hecho ilegal, lo dice el Código Civil, el agua debe correr y nosotros estamos esperanzados de que corran, necesitamos que corran y lo estamos esperando hace 4 meses. O sea que no hay temor por una denuncia que puedan regresar como están amenazando. Bueno, la denuncia la dan, eso lo definirá el Poder Judicial, que es un poder independiente, pero bueno, nosotros tenemos nuestra postura, vamos a defender los pueblos de La Pampa, vamos a defender la producción agropecuaria de La Pampa, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, nosotros no podemos ser un dique de contención del agua de la provincia de Córdoba y que Buenos Aires nos ponga condiciones para que el agua escurra normalmente. ¿Qué hace falta para que las autoridades de todas las provincias implicadas se reúnan en una mesa y se tomen soluciones en conjunto? Así no es un tironeo entre un intendente o un productor que viene y levanta un terraplén para que no se le inunde el campo y la provincia de La Pampa. Falta consolidar la autoridad del Comité de Cuenca, es una institución nueva que ha nacido hace muy poco tiempo y tiene mucho por caminar, esto es así, nadie quiere el agua, es lógico que nadie la quiera porque el agua causa todo lo que sabemos que causa, pero bueno, con la autoridad del Comité de Cuenca cuando se lo fortalezca institucionalmente, cuando Nación le ponga todo lo que hay que ponerle para que funcione como un organismo supra-provincial, supra-institucional, bueno, realmente allí va a ser el momento en que esa va a ser la autoridad, que sea un mecanismo rápido, diligente, que no estemos esperando con el que el agua nos llegue al cuello para que tome medidas, bueno, faltan muchas cosas, falta aprender bastante, falta madurar mucho también, y falta que en la Argentina haya una planificación seria de los excesos hídricos porque realmente los costos que tiene a negar la zona productiva más importante de la Argentina realmente son muy superiores a los costos que tiene hacer las obras que se necesitan.